Hola amigos, hoy traigo una película de 1962, es una película muy pequeña, tiene 28 minutos, nada, es un cortometraje. Se llama La JT, La JT del director Chris Maker, es una película francesa y es una película muy singular, muy singular, ¿por qué? Porque está hecha con fotogramas, fotogramas encadenados y muy bien, bueno, editados, o sea, en plan corta y pega, pues sí, es una película muy singular de ciencia ficción, como he dicho, de 1962, pero que la he descubierto ahora, en enero de 2021. Tiene, a pesar de las fotografías, tiene una consistencia narrativa, o sea que, vamos, por los minutos que es, os va a encantar, seguro, y los aficionados a ciencia ficción, más todavía. Es una película que fue precursora de otra posterior que hizo el director Terry Gillian, Doce monos. El guión propone un experimento de viaje en el tiempo, en el contexto de un París post-apocalíptico, tras una guerra, una guerra atómica. En 1962 se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, con lo cual París, en ese momento, pues es un escenario apocalíptico, post-apocalíptico, y ha quedado totalmente devastado. Un grupo de científicos del bando vencedor llega a la conclusión que el único modo de salvar a la humanidad es recurriendo a los viajes del tiempo, o bien hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, hay que mandar a una persona para pedir ayuda, tanto en el pasado para evitar la catástrofe, como en el futuro, pues para ver si se ha encontrado alguna solución. En esta hipótesis de trabajo, pues se elige a los prisioneros, o sea, pues bueno. Pero es un método muy curioso, es un método a través del sueño, de provocar este sueño y cómo dirigirlo en principio. El voluntario piensa, bueno, ya que tengo que viajar a través del tiempo, pues decido, si es así, si es que puedo hacerlo, pues decido resolver un enigma, una obsesión que tengo desde pequeño, desde prisionero, pues es el planteamiento que se hace, ¿verdad? Bueno, pues ya que tengo que viajar, pues voy a solucionar mis cosas. Resulta ser que él, de pequeño, está en el aeropuerto de Orlí, porque le acompaña su mamá, que le están despidiendo o recibiendo a algún familiar, y en ese momento el niño, el prisionero de niño, pues queda fascinado, queda prendado de una mujer que él cree que es enigmática. Bueno, en ese momento son, o sea, ese instante, el siguiente es la devastación, o sea, el cataclismo. Bueno, pues él viaja y se encuentra en ese mismo escenario, porque está deseoso de conocer a esa persona que en su vida, durante la guerra y como soldado y tal, pues nunca la ha encontrado. Al final vemos que es una película de ciencia ficción, que hay una propuesta de viajes en el tiempo, pero bueno, todo se reduce a una historia de amor sublime, ¿no? De encuentro, reencuentro de dos almas en este bucle del tiempo. ¿Salvar al mundo? Bueno, pues queda un poco apartado ese tema, ¿no? O sea, no es lo más importante. Hay tres elementos muy importantes en la película, que para mí destaco, que son la fotografía, indudablemente, es una película que se basa en eso, como si fuera una telenovela, ¿verdad? Y es importante la fotografía porque hasta uno, hasta la persona, hasta el espectador que mira cada una de las imágenes, realmente ves como el alma, ¿no? O sea, como la fotografía ha atrapado ese instante del alma, en este caso de los dos personajes, ¿no? La banda sonora. La banda sonora es importante. Es una banda sonora compuesta por Trevor Duncan y es importante por los elementos que utiliza, que son unos coros épicos, o sea, realmente como si se te pusieran los pelos de punta, unas partituras sinfónicas con pinceladas perturbadoras y tenebrosas, que sirven para acompañar la voz hipnótica del narrador en francés. Pero bueno, me imagino que en los idiomas que se haya traducido este cortometraje, ya sea inglés, español, en fin, todos habrán elegido una voz de doblaje seductora, pero a la vez inquietante, ¿no? Y luego, indudablemente, el guión y el montaje. Hay una frase importante de este cortometraje, de esta película, que es Nadie, nada diferencia los recuerdos de los momentos habituales, solo se dan a conocer cuando muestran sus cicatrices. O sea, que los recuerdos son como cicatrices de nuestra vida. Ella, la protagonista, la mujer enigmática, parece acostumbrarse a este hombre que aparece, desaparece, que existe, que deja de existir, que charla, que ríe, que se enamora, que la escucha, y luego desaparece. Hay una cosa que me ha recordado esta película, ¿no? Esta película, el reencuentro, una mujer, algo que quedó en el pasado, y es que me ha recordado al tango de Carlos Gardel, ¿no? Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi siel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado, que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, de fin, detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Venga, hasta otra muchachos.